Fue una grandiosa decisión, 43 autos de apertura a juicio, 43 personas que tendrán que ir a juicio, no solamente a responder por sus crímenes contra el Estado y contra la ciudadanía, sino también a enfrentar la real posibilidad de pagarle al país una indemnización de 20.974 millones de pesos. Lo más importante, triunfó la facultad que tiene... José Alberto Ortiz es uno de los abogados del Estado. El Estado como actor civil dice que es uno de los elementos más importantes de lo que ocurrió ayer en el caso Coral. Él salía de la audiencia donde fueron enviados a juicio todos los imputados en el caso Coral. Que es el caso que involucra a generales inactivos, tres generales de la República y un grupo de militares a los cuales se le vinculan con actos de corrupción en varias entidades del Estado. Yo quisiera terminar este programa dejándoles con un video brevemente. Es el momento que a mí me parece que hizo como un cambio así, que Dios nos dijo, oh, y esto. Fue una sorpresa hace ya un año, un poco más, cuando Alejandro Girón, uno de los imputados, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público y se paró con el dedo acusador. Ha sido la constante de este proceso. Según la jueza que conoce la audiencia preliminar de caso Coral 5 y Coral 5G, las pruebas aportadas, que eran miles, más de dos mil, reúnen las condiciones para posiblemente demostrar culpabilidad de estas personas. Ahora van a juicio. Ellos hablaron en las audiencias. Pero yo me fui atrás, al archivo nuestro, y buscaba las palabras de Girón. El hombre que quizás sea el más incómodo de toda la jornada. Tanto que su espalda estaba protegida por militares, ya cuando volvió a hablar ahora. Cuando lo tenemos aquí, todavía era la etapa de la pandemia, no salíamos plenamente. Y él hacía estas declaraciones. Con eso le dejamos para que ustedes lo recuerden. Nos vamos por hoy. Gracias por estar aquí. Mañana nos encontramos. Honorable magistrada, la nómina se manejaba en recursos humanos. Luego de que ellos llegan, la nómina se maneja en la gerencia financiera. Toman el control de la nómina, porque eso es dinero líquido. Recursos humanos, a partir de ahí, manejan hombres. Usted excluye una persona que de verdad trabaja, por otra que de verdad va a trabajar. Pero ya de las exclusiones o de las inclusiones de ese personal, se encarga directamente gerencia financiera. Honorable magistrada, le decía ahorita que el sueldo antes de 2017, por concepto de especialismo, era a discreción del señor director. ¿Qué significa eso? Que yo podía cobrar 250 mil pesos, 100 mil pesos, 50 mil pesos, porque era por carita, o más bien, digámoslo de esta manera, por enllavadura. El que estaba más enllavao, aunque hacía igual función, cobraba más. ¿Qué permite eso, honorable magistrada? Y aquí hay un elemento que va a conocer hoy el Ministerio Público, esta honorable corte, que lo voy a decir aquí. Esto permite lo que el señor Rafael Núñez de Asa instaura en Politur, que es la venta de especialismos. Y de ese dinero el Ministerio Público no sabía. Y por eso es que quizá los números todavía no cuadran. Y dicen, pero caramba, tantos millones, pero cuando hago la relación de los millones no cuadran. Pues le voy a explicar en qué consiste la venta de especialismo. Ojo, que no dije consistía, dije consiste porque hoy se están vendiendo especialismos. Honorable magistrada, El director financiero, al cual hago mención, y el señor Rafael Núñez de Asa, como encontraron la forma, no sé, de llevarlo a la cuanta, a la exponencia, de multiplicar el dinero, hacen lo siguiente. Dicen, perfecto, nosotros tenemos un personal que no está laborando, que está cobrando, que devuelve ese dinero, y ellos se quedan con una parte del dinero. Hasta ahí está bien. Pero, y si nosotros empezamos a venderle los especialismos a los policías, porque eso se hace exclusivamente con los miembros de la Policía Nacional. Si nosotros empezamos a venderle el especialismo. y e Gracias por ver el video.